Amanecí con ganas de pegar el grito Parvadeando con rostro poco amigable Aguantando moretones de insolentes Y dándome de lleno a la libertad Abrazado a la ilusión que me condena Que me condena Me acomodo la mochila más pesada Recuerdos ingratos lamentan la presencia Esa oscura sombra que acechaba Pero ahora estoy Abrazado a la ilusión que me condena Que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Siento llegar Una ilusión que me condena Amanecí con ganas de pegar el grito Parvadeando con rostro poco amigable Aguantando moretones de insolentes Y dándome de lleno a la libertad Abrazado a la ilusión que me condena Que me condena Que me condena Que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Siento llegar Una ilusión que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Me atrapa una vez más Me atrapa una vez más La siento llegar La siento llegar La siento llegar Me atrapa una vez más Una vez más Una vez más Una ilusión que me condena Una ilusión que me condena La 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 ilusión que me condena Éstate al forno La ilusión que me condena